De visita en la provincia de Granma, el ministro de la Agricultura Idael Jesús Pérez Vito recorrió varios objetivos claves de la rama ganadera y del sistema agrícola. El periplo inició por la finca El Progreso del Usufructuario Humberto Labrada Coronado. Este productor, asociado a la CSS Niceto Pérez García de Bayamo, se inserta en el programa ganadero con loables resultados, tanto en la producción de leche como en la diversificación de las producciones agropecuarias. Desde el 10 de septiembre ya se entregaron los 33.000 litros que estaban contratados con el lácteo y la finca sigue entregando, en estos momentos está entregando 120-130 litros de leche diaria. En un año de dificultades y carencias y con un patrimonio de 62 cabezas destinadas al ordeño, este ganadero asegura tales resultados gracias al trabajo constante con sus animales. La producción de leche no se produce de un día para otro, la producción de leche es con 10 meses de antelación y eso lo único que se debe hacer es trabajar con el ganado, tenerlo en buenas condiciones y gestarlo. De igual forma, Pérez Brito compartió con el ganadero Dani Velázquez Machado sobre la aplicación de las nuevas medidas en el sector agropecuario para estimular la producción de alimentos y el fomento de la ganadería. Todas esas posibilidades que tiene hoy el comercio de la leche son de las que yo pienso que más van a motivar a los ganaderos nuestros porque es donde más se ha sufrido en producir la leche y no tener ese mercado. Porque bueno, todo ha sido siempre contratado por la industria con una problemática muy seria y eso pues multiplica a los productores hoy por hoy para producir más leche. Ante el imperativo de recuperar un sector seriamente deprimido, el titular del ramo convocó a transformar la gestión de la ganadería con vista a lograr altos rendimientos productivos en la cuenca lechera El Dátil-La Candelaria, una de las más eficientes en Bayamo años atrás y donde hoy día el panorama es bien diferente. Eso implica que se pueda hacer una revolución prácticamente en todo el proceso ganadero y nosotros lograr el incremento, el crecimiento de la ganadería que es lo que nos ha llevado a tener todas las dificultades que hemos atravesado en estos años. Para lograr tal propósito, Pérez Brito instó a la creación de los colectivos laborales con personas que tengan pleno conocimiento en la actividad, método que permitirá recuperar las áreas que permanecen cubiertas de malezas y recuperar el programa ganadero en esta porción del Oriente Cubano. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.